6 y 42 de la mañana, muy buenos días y espero que esté tomando ventaja de nuestro chat de migración en vivo a través de nuestra página de Facebook. Univisión 19 tan solo tiene que mandar sus preguntas, sus dudas, porque actualmente tenemos al abogado Gabriel Campos aquí en nuestros estudios ya contestando a todas sus dudas desde bien tempranito, desde las 6 de la mañana. Gracias abogado por estar con nosotros y cuéntenos cuáles han sido las dudas de nuestros televidentes. Las preguntas más comunes que estamos notando hoy o las dudas también es que está pasando con DACA, la aplicación que hizo el presidente Obama que hoy el presidente Trump no lo ha cancelado y ahorita los 10 estados republicanos le están dando mucha presión al presidente Trump que lo cancele para el 5 de septiembre, si no lo van a mandar a la corte para hacer una multa a él que él no tiene el poder de seguir con esta aplicación. Para hoy, para ahorita, la aplicación, la situación del DACA está vigente, entonces no sabemos cuál decisión va a ser el presidente Trump, si lo va a cancelar o no. Si lo cancela, él puede decidir que efectivamente se canceló y las aplicaciones ya no están vigentes. O él puede decir, lo voy a cancelar, pero voy a dejar que se cancele automáticamente por su tiempo. Por ejemplo, si DACA lo tienes para enero de 2018, se puede cancelar ese día y se expira ese mismo día y no lo pueden renovar. Entonces, hoy todavía no sabemos cuál es la situación de DACA, pero hoy sí sé que está vigente y todavía no se ha cancelado. Otra pregunta común es el permiso militar que tienen los cónyuges que están casados con un ciudadano que están en las Fuerzas Armadas. Si usted tiene un hijo en las Armadas o si usted tiene un cónyuge que está en las Fuerzas Armadas, usted puede solicitar y arreglar en este país. El primer paso que tienes que solicitar es demostrar a la migración que sí tienes un cónyuge que está en las Fuerzas Armadas y con eso te ponen un permiso de estar en este país. Ya con ese permiso ya puedes demostrar que entró legalmente y ya con ese permiso puedes ajustar su estatus para la residencia permanente. La otra pregunta común que estamos notando hoy son los casos de los perdones. Una persona que está en este país viviendo sin permiso y tiene ya el castigo de 10 años y está casado con un ciudadano, con un residente o que tiene aquí sus padres que son residentes o ciudadanos, pueden solicitar el perdón demostrando que ellos van a sufrir una dificultad extrema. Aquí lo pueden solicitar en este país, pero al final de cuentas sí tiene que salir a su país de origen. Por ejemplo, si es de México, al final de cuentas van a tener que salir a Ciudad Juárez a una entrevista con el oficial en la Embajada de los Estados Unidos. Ahí en esa entrevista se va a demorar como unos 7 a 10 días, pero sí se puede solicitar el perdón en este país. Va a su país de origen, va a la entrevista, se va a demorar unos 7 a 10 días, pero recomiendo que lo hagan porque el presidente Trump no ha hablado ninguna cosa de este tipo de casos, de este tipo de remedio que existe. Abogado, volviendo al tema del DACA, como hemos mencionado en el inicio de nuestro noticiero, la medida sacaría a casi 700 mil personas de la fuerza laboral, se vería impactado severamente el sector laboral. Para estos estudiantes, para estos dreamers que de pronto, en caso de que se ha negado este permiso o este amparo migratorio del DACA, ¿qué podrían hacer ellos? ¿Podrían hablar con sus empleadores? Pues es una muy buena pregunta. Lo que estamos notando hoy, en migración ya se está metiendo con los empleadores, se está metiendo con los negocios para revisar quién está trabajando legalmente. Entonces, si el DACA, el permiso de trabajo que tienen ellos por el DACA, si se cancela, si se vence, los empleadores van a tener una decisión muy difícil de seguir con los trabajadores o dejarlos ir y no darles trabajo, porque la migración está poniendo mucha presión hoy con los negocios que existen. Entonces, si los estudiantes o las personas que tienen permiso de trabajo pueden negociar o pueden hablar con los patrones de su trabajo, va a ser muy difícil, especialmente si trabajan con compañías muy grandes. Tenemos clientes que tienen DACA, que trabajan con bancos de Wells Fargo, de Banco América. Esos tipos de negocios de compañías no les van a extender más trabajo si no tienen permiso legal. Entonces, si se cancela, tenemos que ver qué va a hacer el Congreso, si va a hacer su propia ley, si va a extender su propio permiso de trabajo, pero vamos a estar en tiempos muy difíciles y tenemos que ver qué va a suceder. ¿Podrían entonces tener una opción B, buscarse a otro empleo, una compañía más pequeña? ¿Podría ser esto una opción? Sí, es otra opción, pero depende otra vez cuáles empleados les van a dar trabajos, cuáles se van a tomar el riesgo de dar trabajos a personas que no pueden trabajar aquí legalmente. Entonces, es algo que es muy difícil, un tema muy difícil de hablar, porque los empleadores van a preguntar, preséntame los documentos legales a una persona que ya tiene. Algunos, la gente ya que tiene permiso de trabajo también ya tiene su seguro social, pero ese seguro social es solo válido con el permiso de trabajo. Entonces, cuando demuestran el seguro social, ahí va a decir, válido con permiso de trabajo. Y si no tiene ese permiso de trabajo, va a ser muy difícil para que el patrón o la compañía le siga con el trabajo. Gracias, abogado Campos, por todas sus aclaraciones e informaciones. El continuará contestando a todas sus preguntas a través de nuestro chat de inmigración en vivo, a través de nuestra página de Facebook Univisión 19.